Música Nosotros empezamos el día 2 de septiembre, la semana pasada, empezaron escalonadamente como lo solemos hacer habitualmente, con el protocolo que ahora nos toca hacer, y luego aquí dentro funcionamos un poco con normalidad, una normalidad especial, pero intentamos que los niños vivan aquí dentro, intentamos que no haya pandemia, ni se hable, ni nos comportamos de manera distinta. Sí que es verdad que llevamos mascarilla, tenemos nuestro babi que también teníamos, pero ahora llevamos una higiene y una desinfección mucho más exhaustiva que antes. No se colapsa la entrada de padres, porque al separar tres aulas en tres espacios, es mucho más ligero todo. Entonces al entrar los niños, bueno, tenemos una alfombrita de desinfección, los niños se desinfectan zapatos, desinfectamos manos, les ponemos la temperatura, en el caso de que sea igual o superior a 37 y medio, los niños se van a casa. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de fiebre ni nada, entonces hemos funcionado con normalidad. Entran al aula y ya se quedan. Los papis se despiden, los papis no entran, antes sí que hacíamos una adaptación con padres en el aula, pero eso lo hemos quitado y los padres entran simplemente a la puerta, los niños se dejan ahí. Después a lo largo del día, los niños se lavan las manos muchas veces, las tutoras lavan las manitas con un jabón que lleva alcohol y muchas veces al día, pues antes de almorzar, cuando entran del patio, antes de irse a comer, pues si antes era una o dos, ahora son cuatro o cinco veces. Después, bueno, estamos hablando de niños pequeños que no llevan mascarilla, porque son niños de cero a tres años y, bueno, ellos no llevan las mascarillas, pero las tutoras evidentemente sí. La mayoría de actividades, ahora aprovechamos que hace buen tiempo y salen mucho al patio, ¿vale?, donde nos encontramos ahora, salen por grupos, si a los niños están en grupos burbuja, en aulas, cada uno está en su aula con su tutora y salen al patio separados. Si salen los dedos de una clase, no salen los demás. Cuando entra un grupo, se desinfecta y baja el siguiente grupo. Actividades en el patio, pues muy diversas, actividades de psicomotricidad, cuentos en el patio, escenografía en el patio, dramatización, bueno, montamos todo en el patio. Hemos cambiado mucho la forma de trabajar en ese aspecto, cosa que a ellos les encanta, porque al final ahora aprovechamos el buen tiempo. En ese momento que salimos al patio, las aulas tienen una ventilación mucho más de lo habitual, se ventila mucho más que antes y ya te digo que cada grupo sale en una hora distinta, ¿vale?, para no juntarse y eso es lo que hacemos diariamente. Sí, en una adaptación los niños lloran porque se separan, pero ahora ha habido un grupito de niños, o sea, niños que lo necesitaban, o sea, que han venido súper encantados y les han dicho adiós a las mamis y no han llorado ni un día, o sea, cosa extraña, o sea, que ahí nos demuestra que venir al cole era necesario y necesitaban relacionarse y socializarse, que es el punto básico de su desarrollo en estas edades, y luego niños de un apego excesivo, niños que lloran mucho porque han estado seis meses con papá y mamá 24 horas del día, entonces eso se nota, o sea, que el apego ahora es mucho más. Después tenemos un programa de desinfección, ¿vale?, que viene una empresa, la empresa La Plaga, es una empresa que desinfectará quincenalmente las aulas y el comedor y tal. Nosotras diariamente lavamos todo y sí que es verdad que ahora conscientemente, si que utilizamos esta caja de coches y esta caja de coches se desinfecta al momento de guardar. Sobre todo en los niños pequeños, que tenemos niños de nueve meses a quince, en la aula de pequeñitos, de uno o dos, claro, esos niños cogen todo y se lo ponen a la boca, entonces intentamos que sean los juguetes muy individuales, que si este niño lleva este juguete, lo tenga él todo el rato y luego se desinfecta. Con productos desinfectantes, con agua y jabón, con agua caliente y, bueno, a temperaturas altas para evitar que no se pongan enfermos, que es lo que queremos. Antes subíamos a comer, subían todos juntos a comer, los bebitos, los peques subían primero y luego los de dos años, y este año no, este año los peques de un añito comen en su aula, entonces tienen su trono a cada uno individual, separados con su tutora, comen mucho más tranquilos, no se mueven de su espacio y no se relacionan con el resto. Y después hacemos dos turnos, primero sube un aula, que tiene su mesa asignada y su silla, y luego cuando estos niños terminan de comer, al cabo de un ratito, sube el segundo grupo. Entonces no se juntan. Y luego para dormir lo mismo, para dormir intentamos que las camillitas estén muy separadas, o bien si duermen en hamaquitas o en carro, y luego todo se desinfecta. Estamos de limpiadoras, de enfermeras, y bueno, un poquito de todo. Pero este año nos toca vivir así. Para acabar quiero agradecer a los padres, a las familias que tenemos en el centro, porque, como te he comentado antes, el protocolo de ir entrando poco a poco, pues aunque estamos haciéndolo rápido, porque no se acumula gente en la calle, siempre es más lento que una entrada habitual, y los padres están súper... Tienen toda la paciencia, están encantadísimos, se esperan, cada uno entra cuando le toca. Y claro, ahora en el proceso de adaptación, que hay niños que lloran un poquito más, pues entiendo que eso les desespere y quieren que entren enseguida. Entonces tengo que agradecerles muchísimo su paciencia, su comprensión, y bueno, al final su tranquilidad, porque ellos no están... No nos demuestran ese agobio, que seguramente lo tienen, ¿no? Porque todos los padres, yo soy mamá de dos niños y me da miedo, evidentemente, pero a nosotros nos transmite mucha tranquilidad. Y eso a nosotras, pues, para trabajar nos favorece mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.